El Sol de los Hiros Limpios, Chamamé de Ariel Acuña, y luego Chacarera del Fuego de Alberto Rojo. Sobre el escenario, participante número 43, solista vocal por Rosario, Germán Enrique. Hola. Hay colores bellos en la nostalgia que voy cantando, los verdes del monte, de regreso el sol de los cielos limpios en primavera. Detrás de la broja un horizonte ardiendo el día, sirvo de calandria y en el aire crece la melodía y arde mi tierra. Banda un chamamé, serpiente en el alma de mis paisanos, aguador del surco de su esperanza semilla y siembra. Allá brilla el sol de los cielos limpios en primavera, y entre los lapachos florece al viento algún sapucay. Cielo de los verdes, aguas celestes en las lagunas, Y en sus callecitas, tras arena roja sueño tranquilo Mi pueblo viejo, cuando acalla el pueblo que llevo en mi alma de andar en caminos Volveré cantando, allá donde habitan las tardes mansas de cielos limpios Anda un chamabé, serpiente en el alma de mis paisanos Aguador del surco, de su esperanza semilla y siembra Allá brilla el sol de los cielos limpios en primavera Y entre los lapachos florece el viento Algo se pucay Algo se pucay Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña Dame el calor que me falta Para desvelar mi pena Estírate amigo viejo, no me pidas más madera Que me queda la guitarra Con seis cuerdas compañeras Acompáñame despacio No hay para que darnos prisa Que en las pasas del invierno Yo también seré ceniza Caricias a fuego lento Lento el trigo de tu pan Cuando ya no quede nadie Solito te apagará Fueguito que vas bailando Canciones y melodías Desde el horizonte llamar Llegar atrayendo el día Fue un quebracho al garrobo Con cipreso palo santo En ti te amabas la noche Y vas crujiendo en el llanto Fueguito que vas quemando Cartas grises de nostalgia Déjame cantar tu canto Y embriagarme de tu magia Caricias a fuego lento Lento el trigo de tu pan Cuando ya no quede nadie Solito te apagarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!